Los valledores, que son los más importantes. Especialmente los valledores tuvo en la agenda pública porque en algún momento más de algún alcalde pensó en cerrarla. Cerrar los valledores. Bueno, cerrar los valledores habría significado producir un colapso en la logística, en todo lo que es distribución de alimentos, de una importancia que habría sido un daño muy fuerte, no lo llevamos al tema económico, sino que un daño muy fuerte a lo que es tener los alimentos a disposición. Entonces tenemos esos dos terminales mayoristas que son muy importantes. En el caso de la agroindustria, básicamente la agroindustria que ha trabajado con hortalizas de hojas, ha sido la agroindustria relacionada con el deshidratado de apio, deshidratado de acelga y la agroindustria que tiene que ver un poco con el tema cosecha de nitrato. Que eso suena un poco feo, pero existe. Es cosechar nitrato a través de una hortaliza que sea capaz de acumular bastante nitrato, que la emblemática es el apio. Eso se exporta básicamente hacia Europa, o Estados Unidos, o Japón, y se ocupa ya para todo lo que es conservación de alimentos. Empresas exportadoras, yo diría que de las hortalizas de invierno que se exportan son básicamente el ajo y la cebolla. El ajo históricamente se exporta hacia México, especialmente en la época de diciembre, enero y algo de febrero. La cebolla se exporta en distintos mercados, dependiendo de donde esté la demanda, especialmente Europa y algo América. También uno podría pensar como una empresa exportadora, depende de la mirada, podría estar el tema de la exportación de semillas, de híbrida, o de brócoli, o de brásica en general, que se hacen a través de empresas transnacionales, especialmente japonesas, que de alguna manera llevan la semilla producida acá, hibridada acá en nuestro país, a sus países de origen. Aquí hay bastantes empresas, ¿no es cierto?, que tienen mucha gente acá produciendo semillas de brásica. Y desde ahí, los terminales mayoristas normalmente van a las verdurerías, que ustedes ya las conocen, que son los que nos están salvando en este momento, la verdurería del barrio, la feria libre, yo un poquito más cuestionada dada la pandemia, el mercado institucional, que también ha estado en la agenda pública, precisamente porque la JunaEP, la Junta Nacional de Escolar de Beca, reparte mucho alimento en las escuelas, en los jardines infantiles, y eso ha tenido un problema dado las medidas que se han tomado últimamente. Y el retail, específicamente, que tiene que ver todo con la línea de supermercado. Es un poco el tema de la cadena artística de la Nación. Vamos viendo otros conceptos. Vamos a ver. Aquí tenemos una típica feria chilena, ¿no es cierto?, hay un cierto grado de informalidad, pero quizás para mucha gente entretenida, o sea, todo esto depende de donde uno lo tiene, desde el punto de vista de la inocuidad, sanidad, claro, aquí hay música, hay folclor, me comunican que se escucha cortado. Se está escuchando mal. Ahora, ¿cómo se escucha ahora? Entra el micrófono esto, ¿no? 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 ¿Se escucha bien? Dice que se escucha cortado. ¿Cuál está el micrófono? ¿Alguien? ¿No se escucha? Está hablando muy pegado acá. ¿Cómo se escucha ahí? Ya, mejoró, me dicen. Bueno, voy a correr más frente al micrófono. Bueno, hay un cierto grado de informalidad, de folclor en este tipo de feria. Hay menor trazabilidad, o sea, cuando uno compra, cuando uno compra hortaliza acá, bueno, la trazabilidad de esto es prácticamente imposible conocerla. Y, bueno, hay un tema que tiene que ver con las culturas. O sea, ¿hacia dónde se va a desarrollar este tema de las ferias libres? ¿Considado este contexto de excesiva inocuidad que podría haber? Ah, ya, correcto. Es un tema a debatir. Ahora, efectivamente, hay muchos productores, como me menciona Nicolás, me parece, donde hay algunos que abastecen directamente a los restaurantes. Se ha ido originando todo un pymes. De hecho, yo tengo muchos productores que abastecen restaurantes, especialmente con lo que es lechuca hidropónica, o con berro, con rúcula. Y, bueno, estamos muy complicados en este momento debido justamente a que al típico restaurante usar este tipo de hortaliza está cerrado. Pero, pasando la pandemia, es una alternativa interesante de entrega directa, totalmente de acuerdo. Pero siempre tienes que pensar en los mercados masivos, los grandes volúmenes. Esto, lo que tú mencionas de abastecimiento directo de restaurantes siempre es como el modelo de una camioneta chiquitita, una red de compradores, que efectivamente es como la que tú mencionas, y abastecimiento directo. Ahí se acorta totalmente la cadena. Es buen punto. Ahora, para la persona que estamos viendo en la foto, que es la gente que trabaja, ¿no es cierto?, ocho, nueve horas, ¿no es cierto?, y es la que va a la feria, ocupa estos mecanismos, ya en este caso sea una feria, o ocupa el mecanismo del supermercado. Pero todas esas alternativas son válidas. No es que una sea mejor que la otra. Bueno, la mayoría de la especie tiene una evolución de precios estacional y ahora tiene que ver un poco con la contingencia. Aquí, en un momento, no sé si se dieron cuenta de los valores que costaba, que logró tener un repollo o un brócoli durante el verano. Eso básicamente no fue por la sequía, sino que fue fundamentalmente originado por un insecto que es la plutela. Muchos pensaban que era el chinche, pero lo que originó más verde dentro de los productores fue la bolilla de las coles, la plutela, que originó que comer repollo, que era bastante común en la ensalada, se transformó casi en un lujo. O sea, no solamente en un insecto estacional, sino que ocurren diferentes factores como el que estamos viviendo en algún momento con la polilla. que cuando toque específicamente... Lo último, el cultivo repollo fue muy rentable y a su vez muy costoso para el consumidor. Ese problema se originó debido a un insecto que es la plutela, que es denominada la polilla de las coles. Esto originó graves pérdidas en los productores y llegó a poca oferta. Y esa poca oferta llevó a un precio de un dólar, un dólar y medio, un repollo de un kilo ochocientos a consumidor. Lo cual lo transformó prácticamente en algo inalcanzable. para mucha parte de la población. Es decir, una plaga fue capaz de transformar un producto que es muy masivo, prácticamente en un lujo. Avancemos. Aquí tenemos... En general, estamos viendo con... Cuando uno se hace las preguntas ¿Qué tan autónomos somos como chilenos y específicamente ubicados en la zona central con respecto a las hortalizas de invierno? Es decir, este gráfico muestra que de alguna manera lo que hemos importado en el último tiempo, es decir, que no lo producimos en la cantidad suficiente en algunos momentos, son fundamentalmente ajo y cebolla. El ajo curiosamente llega en los meses de julio, agosto, es decir, en el verano del hemisferio norte proveniente de China. Pregunta el millón ¿Irá llegar este año? No lo sabemos. La cebolla normalmente nos manda Perú. No lo sé si será por el coronavirus. O sea, es probable que los chinos hayan consumido todo el ajo. Ese puede ser el punto. Correcto. Totalmente de acuerdo. Yo creo que van a agotar el ajo. Cristóbal nos dice por el tipo de medicina que tienen. Efectivamente, la medicina china no es tan histérica como la chilena, que aquí consumimos muchos fármacos. Tienen tendencia a mucho, a consumir muchas hortalizas y mucho, el ajo es parte importante de su dieta. Importantísima. Hay que recordar incluso algunos accidentes, los primeros choques culturales que hubieron en Chile. Estoy hablando de unos 15 años atrás, aproximadamente, cuando Chile tenía muy poco inmigrante. me acuerdo que hubo una demanda que ustedes le pueden buscar ahí en las noticias de ese 10, 15 años atrás en un sauna del barrio Alto donde entraron unas señoras que eran provenientes de Chima, y su transpiración era muy fuerte justamente por el olor a ajo. Bueno, ¿qué ocurrió esa vez? Reclamó gente y el dueño del local la expulsó. Bueno, ¿por qué cuento ese caso? Porque él fue un choque cultural importante con respecto a la tolerancia a los dolores. Bueno, ¿qué hicieron las señoras? Demandaron al local y la demanda la ganaron absolutamente. Tuvo que pagar muchos millones por un tema de discriminación. Bueno, eso era un Chile distinto al que hay ahora donde ahora ya nos acostumbramos a una parte importante de inmigrantes, ¿no es cierto? Distintos olores, sabores, costumbres. Pero son cosas que pasan cuando se producen los choques culturales. Y de alguna manera de mostrar que los orientales comen ajo desde lunes al domingo. ahora, este gráfico que nos muestra que afortunadamente todavía Chile es un productor de hortalizas importante y por lo tanto podemos no ponernos nerviosos. Tenemos agricultores que sí están produciendo en este momento lechuga, repollo, brócoli, cilantro, apio, etc. O sea, de alguna manera tenemos un nivel de seguridad en cuanto a disposición de los alimentos por lo menos gracias al clima que tenemos. ¿Sigamos? Bueno, aquí están las exportaciones y ya vemos que México dentro México es un país muy importante en la exportación. España, lo vuelvo a insistir, Brasil exporta pero mucho lo que es básicamente melones, mucha, mucha cucurbitacia. Yo diría que son México y España como grandes abastecedores en el tema hortaliza a nivel mundial. Avancemos. Aquí es justamente el tema que tocábamos con respecto a la palabra correcta es autonomía alimentaria. Marca aquí no es cierto un gráfico donde incluso hay separaciones entre las cebollas orgánicas frescas comparadas con las cebollas normales que son las amarillas. pero hay un tema interesante de considerar con respecto a la alias los chinos de alguna manera han producido mucho más arco en nuestro país pero cuando empezó a llegar a la china en los meses de julio a septiembre un precio muy bajo originó que parte importante de los productores que se dedicaban a este rubro se salieran porque no podían competir con el resto. ¿Qué es lo que va a pasar de aquí para adelante? No lo sé. Lo que puedo decir sí que en diciembre de enero el precio del ajo de los que exportaron ajo fue a un valor de mil pesos al kilo a nivel de exportación lo cual es carísimo prácticamente nos dejó a los chilenos con dificultad para comprar ajo. Ojo con eso interesante que Javier no arigüemos con respecto a un ajo nativo de la zona central que por ahí se le interesa investigar que no tiene nada que ver con el ajo chilote que sería un ajo en peluprazo en la zona sur pero yo creo que hay que buscar alternativas a este tema. Nuevamente se escucha cortado yo creo que la señal no sé de internet es la hora de la alta demanda pero bueno como primera sección yo creo que algo hemos avanzado vamos a ir tratando de mejorar el tema de la comunicación vamos a a lo mejor hay que pagar este tema me hace una pregunta con respecto al ajo chilote ¿ya? ¿cuál es la pregunta? lo perdimos no estoy acá el ajo no da semilla bueno normalmente la manera de reproducir no te preocupes que haya de perder la semilla o sea lo que hace el ajo se reproduce por por los dientes sacar semilla del ajo si se puede solamente se hace para mejoramiento pero la manera de no perder lo que tú tienes es básicamente guardando los dientes ahora perfectamente podemos ir a Chiloé y traer semilla hay una compañera una ex alumna que la tenemos y no tendrían ningún problema en que te mande semilla así que no es que lo hayas cultivado mal y es más incluso ese ajo al que hace mención Cristóbal ese ajo incluso en algún momento no da dientes da un solo diente de una especie de cebollín que muchas veces también se ocupa de semilla ¿cómo va el audio? mejor bueno lamentablemente va a ir que acostumbrarse pero vamos a buscar la manera buscar la manera de que para la segunda comunicación ya no tengamos estos problemas de audio vamos a tratar de tener un computín aquí que nos ayude un poco este tema ahora no sé si es un problema mío o del internet en general o sea yo sé que todos tienen aquí entramos con distintos niveles de tecnología distintos niveles de tarjetas en los computadores totalmente de acuerdo no estamos parejos todos tienen planes de internet distintos uno de una compañía otro de otro y las tarjetas de los computadores también son distintas todos originando si no tengamos todos el mismo audio esto nos ha pillado con una tecnología de ese uniforme pero no hay que reclamar sino lo que tenemos que solucionar tomar las medidas como para buscar las formas de que esto no ocurra y buscar la manera a lo mejor con videos no con plataformas hacer videos interactivos donde no necesariamente con un audio o sea no puede ser que el audio no limite estamos de acuerdo por lo tanto hablaré con Javier como podemos buscar un plan B para no perder la motivación por ningún motivo correcto me mencionan lo mismo grabar la clase compartirla analizarla a lo mejor bien escrito y para evitar este estrés ahora que nos permitiría esto incluso vamos a a conversar con Ricardo o sea con Javier ponernos bien de acuerdo con respecto al horario me parece muy buena idea esta de grabar la clase con un buen audio entregarla antes y a lo mejor ese día no limitado por un audio sino que vía texto vía distintas maneras y vamos a ponernos de acuerdo con Javier discutir conversar y debatir que es lo más importante en la clase vamos a subir buenos sistemas buenos materiales por lo tanto es importante que ustedes los lean pero no nos podemos quedar pegados por un mal audio tomando en cuenta que parece que esta hora 1220 ¿cómo está el audio en este momento? mejor profe ya mejor ya pero ya todo anda mejor ya pero habla lento ya Javier vamos a hablar más lento ya el tamaño de la producción tenemos mucho pequeño y mediano productor aquí tenemos un productor mediano llegamos avanzando ¿qué dificultades tiene la pequeña y mediana agricultura? no necesariamente tienen mano obra familiar muchos de sus hijos han emigrado a la ciudad hay problemas a veces de falta de capital tienen cierta aversión al riesgo no siempre tienen el capital para utilizar todo lo para usar todos los paquetes tecnológicos con respecto a los cultivos en asociación la pregunta es no es para responderlo inmediatamente pero importante que ustedes analicen la lógica cualquier lógica con la más mínima base ecológica indica que lo racionalmente adecuado es tener justamente cultivo en asociación ¿no verdad? por un tema de plagas enfermedades mantención del suelo etcétera eso no lo vamos a entrar en discusión porque es algo que nos resiste mucha crítica es así pero curiosamente los productores que son los actores principales tienen tienen la tendencia a especializarse en uno o dos cultivos eso es interesante que se pregunten por qué es así no es que ellos no sepan que lo otro es mejor pero la forma de mercado la forma como se ordenó la sociedad en la actualidad en torno a grandes ciudades exige una logística donde para el productor es mucho más fácil vender cuando se especializa en algo y no es un problema chileno sino que es un problema mundial ejemplo Estados Unidos hay hay valles valles que se dedican solamente a la lechuga acá tenemos un valles chiquitito que están las dos alternativas las que tú mencionas que un poco la sucesión de cultivo y eso se da mucho en algún momento para los que sean de Quillota o en algún momento lo vamos a ir a ver es un productor cercano a la facultad cercano al pensionado masculino se llama el sector Los Mardones donde ahí tenemos productores que tienen un poco de todo es decir cilantro perejil beterraga lechuga repollo o sea un puente de 5 o 6 especies asociadas que me parece totalmente este productor tú entras por los Mardones se llama Juan Olivares bien correcto Juan Olivares muy buena voluntad un productor que tiene hija en la universidad por lo tanto si uno va de parte mía no hay drama ahí en que conversa él es un productor típico lo que tú mencionas con respecto a aprovechamiento del espacio pero a su vez tenemos sectores como Carono que es el gran proveedor de hortaliza de la quinta región que se va paralelo a la carrerera cuando uno va hacia Concon buscando la provincia marítima y ahí tenemos normalmente tres o cuatro cultivos encontramos apio lechuga repollo o sea hay muy poca asociación ¿por qué lo hacen? porque el que va a comprar les pide eso es una cosa bien tiene que ver mucho con con estos con estas ciudades monstruosas como es Santiago tiene que ver con logística no tiene que ver con que el agricultor piense que eso es lo mejor bueno son temas que nos van a son temas transversales que nos vamos a ir tocando cada vez que podamos porque realmente yo creo que la cosa a la larga va a ir por temas más más de asociación de cultivo pero para eso tenemos que solucionar el tema de la logística vamos viendo las últimas tres diapositivas para no el tema del agua el gran punto hemos tenido una sequía tremenda y todavía la tenemos estamos con estamos con con el desafío que no toda la agricultura especialmente la productora de la hortaliza tiene riesgo tecnificado entonces ustedes ven en la diapositiva a la izquierda un cultivo de de brásica al lado izquierdo el color más oscuro y al lado derecho una una lechuga más clarita bueno este productor aprovechar de preguntar el comentario que hace Sebastián ¿qué es lo que haría este productor? o sea por la magnitud este es un productor mediano que tiene cuatro o cinco hectáreas en el de hortaliza Erequillota zonas de carol es difícil que él venda de a pocas unidades este es un productor que no se le complicaría venderle a quince restaurantes o venderle a veinte intermediarios tienden a buscar dos o tres compradores que le llenen una cantidad importante en este caso de lechuga el caso cuando lo que menciona Sebastián que a veces venden los cortes se produce cuando cuando se cuando se ¿por qué vende el corte este productor? esa es la pregunta al millón tiende a va el comerciante y le dice quiero lechuga y quiero todo el corte como mencionó en el documento Sebastián bueno ¿qué es lo que hace? él le vende todo el corte es decir le vende veinte mil o treinta mil lechuga que pueden ser varios camiones que se lleve ese productor a la vuelvo a insistir para que sigan el hilo a los grandes centros mayoristas eso no significa que no existe el comentario que hacía otro otro alumno con el tema de que hay un tema que va a ser todo por internet y correcto pero todavía sigue primando el que por ejemplo ayer con todo el internet que hay con todas las plataformas lamentablemente toda la gente se aglomeró en el gran centro mayorista de Santiago que fue la Vega lo cual fue lamentable entonces por eso le digo que todo esto no es que tenga no es solamente no es solamente que tenga que ver con el tema de de comercialización sino que tiene que ver también cómo se organiza la sociedad en la medida que hayan ciudades tan grandes como y tan aglomeradas por metro cuadrado con tanto edificio se tienden a producir este este mecanismo de comercialización bueno sigamos avanzando un poco las últimas dos aquí tenemos la versión europea con respecto a la hortaliza de hoja también muy parecida se repite el mismo problema que venimos discutiendo si asociación de cultivos versus en este caso un productor que dice mi mercado el que me viene a comprar a mí me compra lechuga de distintos colores que es lo que hace este francés le coloca lechuga de distintos colores lo que lo rescatable de acá es que ocupa riesgo por aspersión esto esto tiene un normalmente menor costo de operación no hay que estar colocando ni sacando la cinta se tapan menos las cintas por otro lado está el tema que en el caso de las brásicas y también en el caso de de lechuga curiosamente el rico de la aspersión estuvo muy asociado a tener un muy buen control muy buen control de insectos si uno lo resumiera en una frase el trips que es franquiniela que es un vector de virosis en la lechuga no le gusta el agua que le llueva que le caiga agua y las polillas la brutela que ya la veníamos conversando que fue el principio el chinche que es bagrada plaga de las brásicas tampoco le gusta que le llueva con respecto a los hongos en la medida que se riegue por aspersión porque esta técnica se ocupa incluso mucho en Nueva Zelandia y la zona importante productora de hortalizas en Nueva Zelandia hasta la altura de pensando que está en el hemisferio sur está a la altura entre Los Ángeles y Temuco o Zorno es decir zona de lluvia normalmente lo que hace la gente es regar normalmente temprano en la mañana o en la noche o después de las 6 de la tarde lo que no habría que hacer es regar cuando hay viento o está regando durante el día porque ahí habría mucho tiempo con follaje mojado y con problemas de hongo entonces ojo con esta técnica que es muy interesante en lo que es hortaliza de hoja pero curiosamente asociado a plagas hay productores que prácticamente no desinfectaron solamente por el acto de estar regando con aspersión entonces muy interesante este punto de vista veamos la última y para terminar este tema aquí tenemos la idea de todo o sea respetar todos los tipos de agricultura y en Serena aparece un tipo de agricultura más empresarial estos son pivotes en el cultivo de la zanahoria me preguntan por el tiempo de riego en el fondo el tiempo de riego bueno cuando veamos riego te lo especificamos un poco en el fondo siempre se habla cuando se habla por aspersión o pivote tú no hablas de tiempo de riego eso depende del caudal de cada aspersor se habla de milímetros normalmente para responder la pregunta ya sea con aspersión o con pivote se tiende a regar 20 a 30 milímetros normalmente por cada riego en el caso cuando tiene riego por cinta pensando en pleno verano se tiende a regar normalmente 40 metros cúbicos por día durante los meses de más calor pensando lampa colina zonas calurosas eso pero después cuando entremos más en materia vamos a cuestionar también el tema de las relaciones litros de agua por kilo de producto producido hay que entrar a autocriticar si hay que evaluar todos los sistemas de acuerdo al tema de cuánta agua se necesita bueno esto en algún momento espero que se normalice todo el tema y ojalá podamos hacer una visita a la zona de la serena a ver este cultivo que a lo mejor a muchos les va a molestar pero son es una realidad que tampoco hay que negarla existen muchos productores de 40 de 80 100 hasta 300 hectáreas de hortalizas que producen normalmente zanahoria lechuga repollo y normalmente tienden a automatizar y mecanizar muchísimo están como viendo la en la foto no sé si hay alguna más de riego Javier aquí tenemos el riego por carrete también una alternativa ya para productores a lo mejor más pequeños muy interesante esta se ha ocupado mucho este riego por carrete en lo que es siembra directa de cebolla en un momento irán a tener clase con el profesor Rodrigo Ram y la cebolla fue un cultivo que tuvo un cambio tecnológico importantísimo en los últimos años pasó a ser de un cultivo de almácico de trasplante a ser un cultivo de siembra directa y eso va muy asociado a lo que es preparación de suelo y muy asociado al riego es decir siembro y riego para que me emerja la semilla esto ya es algo mucho más barato que perfectamente puede ser viable para un pequeño o mediano productor que lo tengan presente y podría incluso es más tengo agricultores pequeños que ocupan esta tecnología y no para regar sino para como controlador de plaga o sea riega no riega los 30 milímetros hacen caer permanentemente 5 milímetros diariamente y la idea es no dar un ambiente propicio especialmente para lo que son polillas y chinches algo más de riego veamos bueno yo creo que de alguna manera el sector agrícola genera muchas tensiones cada cual tiene importante que tengan la mirada amplia para soportarlo escucharnos con respeto a todos los tipos de versiones van a haber tensiones en el riego tensiones en la comercialización tensiones en si ocupan o no como químico en tiempos de cambio siempre hay tensiones y por lo tanto lo importante aquí en el curso irlas discutiendo debatiéndolas dando los distintos puntos de opinión y siempre con respeto o sea aquí nunca alguien puede decir esto es lo correcto esto es lo incorrecto lo importante es ir viendo todas las posibilidades y lo que se viene en el futuro entonces yo creo que esto lo vamos a dejar un poco yo diría que las tensiones van a estar permanentemente en todas las clases porque la podemos llevar la tensión incluso a la fertilización la hacemos con químico o la hacemos con materia orgánica con estércol o con compost siempre va a haber una una pugna entre ambas cosas hoy día salieron dos pugnas o sea dos tensiones cultivos asociativos ¿no es verdad? una pugna ¿no es cierto? que en general a todos los jóvenes les gusta el asociativo porque ya dijimos que cumple con los requisitos agroecológicos pues nos topamos con una realidad donde no siempre es así o sea origina tensión y por otra parte está la tensión de la comercialización supermercados grandes ferias mayoristas o muchas ferias pequeñas o mucho distribución vía internet vía departamento todo puede ser o sea todo puede ser yo me acuerdo que en Santiago antiguamente uno no había estos chicos que andan en bicicleta repartiendo comida por tanto todo puede ser y esas son las cosas que tenemos que ir analizando y discutiendo normalmente el productor se va a ir adecuando a lo que le pida el mercado eso no le quepa la menos duda bueno algunos comentarios por favor quedamos abiertos a todas las sugerencias que nos vayan haciendo la visión de la agroecología yo creo que es un camino sin retorno o sea no es mucho lo que es muy difícil de criticarla o sea quizás lo que yo pudiera diferir con algunos que yo lo veo como una transición las transiciones son un poquito más lentas pero no me queda la menor duda que va todo hacia allá no 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 muy difícil de de criticar no es cierto la agroecología el tema tiene que ver con que los actores los actores hay todo un tema que hay que conversar más adelante que tiene que ver con la sucesión agrícola estén de acuerdo en implementarla y eso son transiciones que demoran sus años cómo acelerarla bueno un poco también es la función de los que asesoramos pero siempre con respeto hacia el productor no es tan fácil irse a reír de un agricultor que ha estado su abuelo ha sido productor su bisabuelo ha sido agricultor él es agricultor se está esforzando todos los días en hacer agricultura y cuestionarlo y cuestionarlo así de una no es fácil es irlo gradualmente incorporándole cada vez más la visión agroecológica pero tiene que ver mucho con el mercado va a llegar un momento que por ejemplo el mercado no va a permitir otro tipo de agricultura ¿cuándo va a ser eso? todo depende de cómo evolucionen las poblaciones en todo caso siempre vamos a estar dando las dos miradas en los bien preparados hemos tenido buenas y malas experiencias las dos por lo tanto y he trabajado con ellas y siempre me ha interesado o sea yo creo que y es más yo creo que sería muy interesante que como curso nos fuéramos metiendo pero en forma técnica o sea ahí también se origina una tensión es decir yo en un momento les mencioné el ajo el ají se lo puedo colocar con los que hemos trabajado dos biopreparados que pueden ser interesantes con ambos he tenido muy buenos resultados y también malos resultados en el fondo cuando he tenido malos resultados cuando no he respetado que en el fondo del ají hay 25 tipos de ají y todos tienen distinto contenido de capsaicina que es el repelente de los insectos entonces es un tema que yo creo que tenemos que trabajar en forma muy interesante el ajo ya lo había mencionado el ajo no es el ajo hay muchos tipos de ajo y hay ajos que prácticamente tienen muy poco contenido de alicina por lo tanto ya sea como consumo o como a un biopreparado son de complejidad no siempre van a funcionar y hay veces que he tenido muy buenos resultados o sea ambas cosas o sea hay un partido que estamos jugando en el fondo con respecto a los violes e hidrolizados tenemos yo diría que un 5 a ver un 5 o 10% productores que están muy fuerte ya metidos un poco en eso gradualmente gradualmente hay varias experiencias vamos a buscar las experiencias positivas y negativas para irlas comentando cuando corresponda para aprender también de los errores pero tenemos un 5 o 10% de gente que está ocupando hidrolizados incluso de los más curiosos por ejemplo hidrolizados de toda la industria del ¿cuánto se llama esto que hay en el sur? los salmones la industria del salmón que está ubicada en la décima región genera una cantidad de residuos impresionantes y que hay algunos que lo están utilizando como hidrolizados justamente para los violes lo que es fertilización con muy buenos resultados está el tema de las algas hay muchos temas que cuando correspondan los vamos a ir tocando obviamente si ustedes tienen información todo es importante que la vayamos compartiendo todo se va a escuchar yo creo que por ahora para no cansar tampoco el tema como primer acercamiento al curso yo creo que la idea es que se vayan motivando ah agricultura urbana bueno siempre yo tengo una chiquilla que trabaja conmigo que es la Constanza ella está muy metida en lo que es agricultura urbana yo creo yo no en lo que no creo son estas megápolis o sea yo la veo pero con un tremendo futuro la agricultura urbana en la zona sur la zona norte por ejemplo voy a nombrar después que me equivoque por ejemplo Vallenar me gustaría que Vallenar tuviera una agricultura urbana alrededor de Vallenar ciudades pequeñas yo veo muchas ciudades estoy soñando también muchas ciudades con un cordón hortícola alrededor evitar los transportes ese tipo de cosas que veo complejo Santiago no lo veo ahí en Santiago ¿por qué no lo veo? porque si tú analizas el valor del metro cuadrado en cualquier sector de Santiago hace muy difícil el tema y hay que tener cuidado que hay que tener los volúmenes o sea por ejemplo si a ustedes les gusta el tema de la agricultura urbana sería interesante hacer un ejercicio de kilos de hortaliza podría hacer incluso una carta GAM para terminar el tema anterior una carta GAM pensando en una ciudad más humana más habitable de unos 50.000 personas 30.000 personas sería interesante saber cuántas hectáreas necesito para que esa ciudad de 30.000 personas pueda de alguna manera disminuir transporte logística y tener algo como lo que me imagino que están pensando pero necesitamos llegar a una cierta cantidad de hectáreas de superficie ya obviamente que si tú vas a una ciudad que tiene un barrio porque una comuna de Santiago tiene 300 400.000 personas el tema algo los huertos verticales algo va a ayudar pero la verdad que en volumen lo veo como poco poco correcto huertos intensivos podemos caer ahí también han salido tres cosas o sea los huertos los huertos urbanos como metro cuadrado en ciudades complejas como Santiago lo veo difícil ya o sea no lo estoy pensando en seguridad alimentaria es decir que salgan los kilos para realmente abastecer a una población no estoy pensando en cosas como de entretenimiento o un poco de imagen ya entonces ese es un cálculo que hay que hacer ¿no? cuántos en mi comunidad en mi barrio cuántos metros cuadrados cuántas hectáreas necesito para tener una producción de hortalizas que nos haga por lo menos en más de un 50% independiente de tener que ir a otro lugar dentro de eso podemos caer también en la tentación que pasa en países europeos donde el valor de metros cuadrados es altísimo de entrar a lo que es el huerto biointensivo pero que curiosamente no es como a lo mejor te lo está imaginando el Sebastián sino que es un cultivo hidropónico es decir el barrio tiene algunos invernaderos con una alta cantidad de hortalizas por metro cuadrado con circulación de agua y se sale eso me llaman yo lo veo mucho en Alemania se da mucho eso en Alemania Holanda Dinamarca toda la Europa del norte ha optado mucho por eso uno puede ir buscar en Youtube van a encontrar que pegado las líneas del tren cuando uno toma un trencito ahí porque va por esos países va a haber al lado de la línea del tren muchos huertos chiquititos que los rienda la municipalidad a los habitantes del pueblo pero en el fondo son huertos que aportan muy poco a la alimentación o sea son cosas como aportan algo como el jardín de la casa pero tienen mucho que ver con entretenimiento por eso que me queda un poco con lo que hablas tú ahora no sé con qué te refiero un huerto biointensivo pero uno podría entenderlo como cultivo hidropónico profe no es que ya estaba leyendo un libro desde John J. Bonds J. Bonds creo que es sí y él por ejemplo ponía varios ejemplos que uno puede tener la misma producción que no se tienen en 20 metros cuadrados en 5 metros cuadrados con un método que él propone por ejemplo marcos de plantación en hexágonos como que va va tratando de innovar un poco en ese sentido como romper un poco lo tradicional y al menos con los datos que él aporta se supone que él le funciona así que por eso eso estaba proponiendo yo ok sí interesante en estos procesos transición hay que cuestionarse todo o sea por ejemplo yo le invito que logremos que justo tuvimos mala suerte con este pero yo creo que se irá a estabilizar todos los temas es interesante el tema hay que hacerlo no porque ¿por qué labor tienen ustedes que te nortaliza? lo que tú lo que me acabas de decir hacerlo yo creo que es el desafío hacerlo y tú decís mira usando lo que dice este caballero yo logré cosechar tantos kilos no interesa no interesa si de qué me digas de qué sino que tú me dices coseché tantos kilos de verde verde puede ser de todo cilantro perejil espinaca selga todo lo que tú quieras pero son kilos de algo verde entre más diverso mejor pero hay que llevarle un número justamente para tocar este tema de reordenamiento de la sociedad no se pueden producir hambrunas hay que tener cuidado o sea yo te sigo un poco la idea pero también ponte en la otra por ejemplo yo te hago un poco para debatir por qué China imagínate China compró singenta ¿por qué China sigue comprando los campos de soya y de maíz en el cordón este le dan un nombre re feo este cordón que hay aquí entre Brasil Paraguay y Argentina que son millones de hectáreas que ustedes tienen que haber visto donde se ha deforestado la Amazonia y para producir granos que van para China son cosas que ellos lo hacen por alimentación ¿te fijas? siempre están asegurando el tema del alimento una cosa muy muy compleja entonces en el caso de hortaliza nosotros estamos en el tema de la soya ni los maíces transgénicos en la hortaliza trata de llevar todo lo que tú dices a decir mira con esta técnica con la que tú mencionas que es importante que lo compartas con todos a mí también me interesó pero para que lo manden ¿no es cierto? ahí nos llegó a todo el de el de correcto lo vamos a revisar así que se agradece que que vayan mandando cosas y en algún momento nos pongamos todos de acuerdo para evaluarlas pero tenemos que llegar a algún tema eh todos lo vamos a escuchar bancales profundos aprovechar los espacios verticales pero hay que llevarlo aterrizarlo mira hay un tema hay un tema que yo te se lo voy a plantear todo lo que usted menciona tiene que ser sostenible estamos totalmente de acuerdo y escalable acuérdense de palabra escalable es decir lo puede incorporar la gente común y corriente eso es un tema que tienen que analizarlo muy 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 bien y tiene que ver mucho con comunidad con hay buenos ejemplos en Cuba de huertos estos huertos de barrio o sea agricultura de barrio pero tú en Cuba no encuentras estas ciudades no está Santiago no está San Pablo no está Buenos Aires no está la ciudad de México esas ciudades están siendo la gran limitante del avance de lo que ustedes están de alguna manera planteando en Inglaterra yo les voy a buscar voy a pedirle ayuda a la CONI que ha estado metida más en ese tema en Inglaterra en la permacultura me declaro ignorante así que prefiero prefiero no hablar de algo que no sé o sea sé que existe pero no no podría comentarte algo pero si tú puedes aportar con permacultura adelante ¿sí? correcto bueno yo creo que han salido un montón de cosas y tiene mucho que ver con la generación de usted que quiere 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 hacer les preocupa el tema de la alimentación que es lo que nos nos compete en eso estamos todos lo mismo yo por ejemplo yo estaba trabajando todos estos días todos y no porque no crean la pandemia sino que la agricultura no para entonces los agricultores me han llamado igual hemos estado en los campos manteniendo todas las precauciones ¿no es cierto? al aire libre que no no nos saludamos o sea todo lo que un poco siguiendo la normativa al pie de la letra pero el teletrabajo no funciona en la agricultura lamentablemente la agricultura vertical o fábrica de hortalizas a mí mira yo siempre uno tiene que dar una opinión en Holanda está todo así prácticamente hay fábrica en Alemania hay muchas fábricas de hortalizas acá en Chile hay algunas fábricas de hortalizas los ejemplos son no sé si tendrán página web en algún momento era Punto Azul o Tomaval que tenía aquí aquí mismo en Quillota tiene una fábrica de lechugas yo no podría hablar de agricultura es una verdadera fábrica de lechugas tenemos la cuarta región yendo hacia Vallenara mano derecha siempre íbamos a de gira ahí me parece que se llama La Alpina La Alpina que de una familia italiana que tienen no sé dos o tres hectáreas de invernadero hidropónico con todo la tecnología y son verdaderas fábricas o sea eso podría ser yogur podría ser lechuga a mí me supera a mí no me gusta o sea yo no la verdad es que mi especialidad no es la 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 hortaliza hidropónica pues tampoco me puedo negar a eso como profesor me corresponde que vayamos de alguna manera contactarlos también con esa realidad la agricultura vertical bueno la agricultura vertical tiene que ver con varias cosas no solamente con la alimentación sino también se cortó ¿aló? allá ¿me escuchan? allá para terminar la agricultura vertical tiene varias miradas la primera mirada es el aprovechamiento del espacio ¿estamos de acuerdo? bueno antes de entrar a la agricultura vertical Javier rápidamente se conectó y aquí tenemos estamos en una fábrica intensiva de hortalizas de hoja son cantidades por metro cuadrado altísima y curiosamente una versión muy europea muy europea o sea aquí tú entras para entrar de acá uno entra independiente de la pandemia tú entras con capa blanca con mascarilla con todo uno siempre cuando elige profesiones bueno soy mucho más viejo así que por lo tanto cuando yo elegí agronomía ¿no es cierto? y no me arrepiento para nada me gusta la agricultura me gusta el campo me gusta la naturaleza ¿no es cierto? eso no significa que los colegas que trabajan en esto hay gente que le encanta esto yo tengo hay varios colegas que son compañeros míos que están en esto con computadores con sensores con CO2 con todo yo la función que cumplo es que conozcamos este sistema ¿estamos de acuerdo? cada cual después tomará la decisión si algo que le agrada o no le agrada ¿ya? entonces también vamos a tocar este tema esto puede ser serena ustedes ven los invernaderos que son más o menos caros estos invernaderos porque se forma una idea la posibilidad de acceso de un pequeño y mediano productor es casi cero una hectárea de este tipo de invernaderos sale aproximadamente como 200 millones de pesos aproximado la hectárea solamente la estructura y el plástico entonces con este tipo de cosas uno puede entrar en una agricultura muy industrializada yo personalmente mi camiseta siempre estaba con la agricultura en suelo y sigo respetando y me gustan mucho los pequeños y mediano productores que son los que justamente en tiempos difíciles nos están justamente abasteciendo este dato te lo puedo dar tengo el dato exacto así que no lo sé en memoria pero se los mando ya que se produjo la es que mira para no ir desordenando el tema seguramente yo estamos notando todo y no pero buena la pregunta porque tiene que ver con productividad tiene que ver con productividad y con seguridad yo no sé si la pregunta yo también me la hago esto es más seguro o sea de que es más productivo el metro cuadrado no te quepa la menor duda si lo es ocupa mejor el agua también lo ocupa más dudas que le coloco a esto esto trabaja con soluciones nutritivas con muchos fertilizantes ya deja fuera todo lo que es el reciclaje ya es un monocultivo absoluto entonces hay que irle dando los pros y los contras para mucho para mucho debate mucho muchísimo incluso sería interesante buscarle que cada uno piense en su interior los pros y los contras ya de repente estas cosas no son seguras ¿qué pasa si entra algo acá? un patógeno probó de producir un desequilibrio total y absoluto piensen un poco en lo que está pasando justamente es un poco lo que está pasando ahora o sea ¿dónde está el virus? usted no estaba en Sicilia no estaba en Nápoles estuvo en Milán ciudades no es cierto muy 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 concentradas ¿dónde entró en España? fuerte en Madrid no es cierto Barcelona veo poco virus no es cierto en Andalucía en los pueblos chicos españoles en el sur ¿dónde está acá en Chile? en Santiago lamentablemente usted ya ¿para qué vamos a comentar esto? en la televisión han visto las colas el metro o sea el registro civil duele el alma ver la aglomeración de gente entonces siguiendo esa misma lógica aquí llega a entrar algo tal como dice Valentina se va todo entonces todo esto hay que analizarlo con mucha 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 precisión bueno me alegro que hayan hecho todos estos comentarios nos va haciendo pensar a todos y es un poco el el objetivo el objetivo de la clase que que se totalmente de acuerdo con el que dice Valentina coincidimos todos son cultivos altamente riesgosos debido a eso ah otro riesgo que se lo vamos a encargar ahí lo vamos a conversar con un riesgo que no habíamos tocado que por ahí está en el apunte que estamos subiendo con Javier y que lo hemos conversado bastante con Javier es el tema de la seguridad alimentaria pero seguridad alimentaria mirado al punto de vista microbiológico ya sí que es mala idea seguridad alimentaria microbiológica esto que aparece en un verdadero hospital una verdadera fábrica en Nueva Zelanda en Estados Unidos en Canadá no ha habido intoxicaciones importantes no necesariamente esto está más limpio de microorganismos como como salmonera charichacoli cualquier cosa ciclospora no necesariamente está más limpio es probable que a lo mejor justamente lo que me toca acá bueno la idea Javier el tema de la inocuidad alimentaria hay casos interesantes no es cierto de grandes intoxicaciones y no necesariamente que vienen no necesariamente que vienen de un viejo que uno trata de formarse la idea de un agricultor cochino con lleno mosca donde hay guano pero nada porque justamente hay un mayor equilibrio muchas veces no había intoxicaciones producidas en estos ambientes cerrados o las bolsitas en el en el en el mix o sea todo eso es un riesgo tremendo no es cierto a considerar así que todo esto es un tema ahí que que son de debate en este momento en el mundo y tienen que ver mucho con seguridad con sostenibilidad y con el futuro bueno espero que lean el el que lean no es cierto estamos hablando eh Javier o lo subió estamos por subirlo no es cierto muy buen apunte hemos yo he notado varias cosas que han salido acá que las vamos a ir profundizando y de alguna manera han ido emergiendo en este caso durante el transcurso de de esta clase así que vamos a ir potenciando algunas cosas en las que yo nos declaramos débiles y por lo tanto ustedes son los responsables no es cierto de alimentarnos no es cierto con cosas como la permacultura o el que tenga el el chico este del autor este norteamericano de mejor aprovechamiento del espacio sea todo por favor compartámoslo como gusta les voy a mandar tengo nos vamos a colgar un poco de 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 mi ex ayudante que es la Connie que es la que ha estado metida fuerte en lo que es agroecología ella hizo un diplomado en el CET que tiene bueno a lo mejor está colgado en el CET C-E-T CET que me parece que está por ahí por la zona de Arauco es justamente Agustín Infante correcto bueno parece que alguien ya lo conoce que es Cristóbal así que vamos a tratar de ver complementarlo que puede hablar Agustín Infante del CET ¿les parece? ¿sí? perfectamente me parece correcto tengo muy buena referencia de de Infante a través de la 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 muy buen profesor y el encargado del del de justamente del del tema agroecología por lo tanto tiene mucha mucha más experiencia y déjame déjame nos dejaste el cómo contactarlo y cómo déjame un poco para darle vuelta no creo que si es que lo hago a lo mejor lo hacemos mira hay que hacerlo en el fondo perdone que estoy hablando aquí en directo no sé si lo voy a traer de la U pero lo vamos a hacer ¿estamos de acuerdo? bueno nos vemos y por favor lean y métanse en el tema chao la Agustín claro está en el sur el profe del CEP ya ya chau Gracias.